y si a poco se puso feo aquí don ángel pero qué tan que está de tan brutamente se extendió no y está crítico si a veces mucha gente no lo cree pero no hombre es cierto yo sí creo en eso es poco a poco van a vacunar creo que los los primeros los de tercera edad como de 60 años creo en adelante sí pero eso está seguro a poco sí 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 ahora sí que con con tristeza y como quiera uno a poco sí se fueron muchos sí 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 es lo que está pobre sí 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 también que andan tambien lencho ah si? ah si la misma enfermedad que tu hermano tiene ah si un nataduro no? si hombre osea que quiere mucho cuidado con esto no? ah si cuando uno siente y ya trabo y como? jajajaja ese venito y me tienes tu en la boca y ya para que luchale veniste y ya nos vamos si verdad? ah si asi estaba hablando con benito no no pues ahora si que este quiere mucha proteccion mucho cuidado pues ah si hermano lo que se ve hasta hoy ya hombre esta haciendo lo mas se re del otro y le digo porque checa en tu pueblo no? no y ahora me dijeron que repare ahora ya llego ya se extendio por donde sea por donde quiera si es cierto? si por donde sea ya se extendio siiii pues ni modo tenemos que tenemos que este soportar lo que venga hay que ahora si que hay que dejárselo al señor ya que? el señor sabe si cuantos nos lleva y cuantos nos nos quedamos asi es aqui nos va esperando la voluntad de dios y ya digo y ya te vas conmigo adios de tu pueblo pero bueno si no es cosa de una es cosa que no se cree pero si pues si 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 es cierto aqui ya la gente ya no salia ni la musica ya no iba a tocar nada 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 ya nomas en el la camioneta iban a entrar ni gente iba ni mujeres ah si todos los dias todos los dias asi hijole no hombre no pues ahora si que esta esta duro pues ah si hombre lo que sea si si no pues que bueno allá no le llego si ya anda tambien para allá ya se extendio por todo el mundo esto ah si verdad es mundial pues ni modo que podemos hacer verdad si si claro asi es no hombre pues este pues me da mucho gusto encontrarlo aqui don ángel de veras que ustedes son amigos desde hace mucho desde cuando mi papá tenia ganado que lo cuidaban si agarraba yo yunta con el y ya no sudo chiquito cuando estaba yo allá estaba chiquito ya ahorita ya ni los conozco ya estan allá yo creo no pues mi hermano este el grande pues esta en México y yo todavía me acuerdo cuando sembraban ustedes como no ve sembraban para allá por la huijote tambien y todo San Antonio si 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 no yo bien que me acuerdo pues porque para acá cuidaban mis vacas ustedes se traeban se traeban cunas gallos gallinas asi es creo que en compañia algo asi si asi es tu estaba chiquito cuando iban a allá ah estaba yo chiquito y estaba yo ahí jajajajajaja y yo no me acuerdo como se llama tu mamá cuando cuando apareció la calle y decía quien es el le digo ya no lo conoces ya no le digo es el hijo de Tío Manuel cuando iban a allá y le digo ya no te acuerdas como se llama su mamá Sí, se llama Ernestina, mi mamá Ernestina Ambrosio Ernestina Ambrosio se llama Sí, vaya ¿Y los otros, tus hermanos que están aquí, vale, o están fuera ahí? Todos están, unos están para allá en Estados Unidos, otros están en México ¿Están regados todos? Sí, maní Sí, están regados Qué repa No, pues de veras que tuvo buena la plática Sí Aquí lo tuve entrevistando para que salga este en un video Ah, video Para que quede el recuerdo, pues ¿El recuerdo de los amigos, señor? Sí, el recuerdo de los amigos Sí, vaya Un encuentro acá con don Ángel, Ángel Marín Sí, vaya Aquí me contó un poco de la, de cómo, 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 cómo está la pandemia en Tacache de Mina Sí, déjame Estaba, estuvo crítico, ahorita ya está, ya está normal, ya Ya, ya, ya paró, ya Ya no, ahorita, ya va siendo el mes o los dos meses que ya, 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 nino Oh, ok Sí, mejor Sí, mejor Gracias a Dios, ¿eh? Ya, viste Gracias a Dios, porque esto no se le decía a nadie Nadie, de veras No, hombre Aparentemente dice no, pero cómo no va a ser cierto, pues Sí, vaya No, está duro Sí 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 ¡Suscríbete!